...de lo que queremos, hacemos lo correcto. Continuando nuestro programa, informe sobre el programa solar estatal del Registro Civil. Promocco Cabrera, practicado en Teoguda y nacido en Devastor, Innois. Y la niña Cindy Yastin Corojo, radicando en Iguala y nacida en Los Ángeles, California. Gracias. Un fuerte aplauso, damas, armamento, por este tránsito de corte. Solicitamos a todos nuestros invitados en este momento, se llevarán a cabo, levantar sus carpetas, Soy México, y así con sus respectivas banderas. A la vuelta de tres, levantamos todas nuestras carpetas y banderas. A la una, a las dos, y a las tres. Ahí están los beneficiados del programa Sol Mínico. De igual forma, solicitamos a todos nuestros invitados en la parte de la buena. Baja la carpeta, hija. Listo, señores, gracias.